Padres, 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 que buenos son, que nos llevan de excursión, que en buenos son los padres, padres, que buenos son, que nos llevan de excursión, que buenos son, los padres, padres, que buenos son, que nos llevan de excursión, que buenos son los padres, padres, que buenos son, que nos llevan de excursión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!